Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas técnicas organizada por el colegio de jueces de la federación argentina de canaricultura en esta oportunidad le toca a los colegas de la rama de forma diseño y postura están invitados a participar de la charla miguel risi y guillermo diez diez va a coordinar la misma el director de la rama fernando corelo y como siempre nos acompaña el director del colegio de jueces rodrigo donés y sergio fernández director de la escuela de canaricultura bueno le doy el pase a fernando como para que nos pueda hacer una introducción y bueno de leitarnos con esta charla bueno buenas tardes a todos como andan a los colegas y que van a participar de esta charla que nosotros hemos decidido darle la temática o ponerle en el título hablemos de rizados lo cual es un tanto amplio pero bueno queremos acotarlo a determinadas razas que van a tratar los los colegas la idea es mínimamente hablar del origen que hay veces que se torna un poco aburrido pero en este caso es necesario porque nos va a permitir vislumbrar cómo ha sido la evolución y a dónde han querido ir las distintas razas y por supuesto vamos a estudiar o vamos a hacer referencia a la estructura de cada una de las razas que vamos a tratar y al juzgamiento a la parte técnica concretamente para luego enfocarnos un poco en la selección de ejemplares en la parte más práctica como siempre decimos la idea de estudiar o ver el origen de los de las razas nos permite saber que hay que han intentado cada país o cada criador buscar en la raza que son lo que le van a dar los signos típicos de la de cada una de ellas como sabemos la forma y postura hay una una expresión una manifestación exterior contundente típica que le da los rasgos a cada individuo y lo hacen distintos de otros en este caso vamos a tratar concretamente el rizado norte que algunos lo llaman como el fundador de todos los rizados el rizado padoano que sólo va a tratar el colega miguel rizzi y luego vamos a ir a la mezcla de los rizados con la posición que guillermo se va a ocupar de tratar guillermo 10 el otro colega se va a tratar de dejar en claro el rizado sur y el rizado suizo con con una comparación porque lo permite la situación concretamente podemos decir que el es uno de las razas el rizado más discutida en cuanto a cuál es su origen no está no está claro qué país se atribuye el origen una fuerte discusión entre los holandeses y los franceses porque decimos que el rizado norte es como el padre el el primer individuo de las especies por lo que se dice en holanda comenzaron con la cría de un ejemplar que era un canario común que manifestó exteriorizó algún alguna modificación de su plumaje al principio pensaron que era algún tipo de defecto pero luego luego a través de la selección de ciertos individuos lograron ver que había una fijación de esa manifestación distinta entonces que hicieron le llamó la atención y empezaron a trabajar en esa cuestión francia también se adjudica ese trabajo el primer nombre concreto era el canario holandés y así empezaron a evolucionar holandés del norte holandés del sur holandés parisín o sea se lo ponían como como base entre holandeses y franceses empezaron a seleccionar los ejemplares y vieron que no solamente era una característica que estaba distinguiéndose o que o que comenzaba a fijarse sino que eran tres rizos los que se manifestaban que en virtud de ellos son los tres rizos típicos esenciales que si nosotros analizamos la cadena de las 13 variedades hoy de rizado que existen con alguna en proyección y en estudio no reconocida aún podemos ver que en todos está los tres rizos típicos que surgieron fue el del manto manifestándose como una línea longitudinal en el lomo y la simetría extendiéndose los rizos hacia un lado y hacia el otro el pecho y abodo canasto que convergen las plumas desde el exterior hacia el centro formando ese efecto en algunos casos corazón en algunos casos canasta en mayor o en menor volumen y finalmente los flancos que eran los flancos que surgen desde desde el costado de los muslos hacia arriba con elevados hacia arriba a partir de ese canario holandés del norte o rizado del norte que luego se logró fijar se fueron esbozando todas las otras razas buscando de alguna manera volumen como quisieron hacer los franceses con el rizado parisino incorporándole ejemplares como los crees y logrando mayor tamaño incluso luego los italianos tratando de aún darle más volumen y más tamaño cruzando con norwich y con crees logrando así no solamente cambiar la talla sino también el sentido de los rizos y llegando también al padovano donde intentaron lograr el cruce con lancashir para fijar un canario rizado de una talla importante y lograr una amonia melánica o sea tenían mayor preeminencia aquellos ejemplares que lograban la amonia melánica lo cual era eran por lo general fondo blanco lipocrómicos cruzados con canarios lancashir en un primer momento y luego con el canario crees para dar lugar a la amonia melánica que era la más valorizado o lo más valorizado hasta el momento y que es un rasgo distintivo que después los chicos lo van a explicar bien no solamente se ocuparon de darle volumen o a los rizos o cambiarle sentido a los rizos también otros buscaron darle posición o sea meterle al rizado ya que habían logrado esa manifestación exterior alguna posición que se encontraba en otros ejemplares por ejemplo cruzándolo con el bosú belga se alcanzó a lograr el rizado del sur cruzándolo con el cost fancy se logró que surgiera el rizado suizo después el melado tenerifeño se fueron buscando distintas variantes de la posición también finalmente también buscaron la talla o sea invadir también ese concepto y logrando rizados más pequeños como es el fiorino que se logró con cruces de con glóster y con ejemplares que fueron reduciendo el tamaño con los rizados del norte más chicos y demás fueron logrando un ejemplar distinto o como hasta nuestros días los más recientes manager que es un en pocas palabras es un parisino en miniatura o lograr así también el proyecto que uno de los últimos que es un gigante italiano pero también en miniatura con una pluma sedosa y demás la selección que al principio fue un poco dificultosa debido a que los criadores por una cuestión competitiva y de la premiación en los concursos no liberaban fácilmente sus sobrantes o sus ejemplares y aparte por lo costoso los rizados en ese momento tenían un mercado muy costoso y algunas razas hasta desaparecieron después de la segunda guerra mundial y las tuvieron que volver a restablecer y incluso en algunos en algunas cuestiones se logró hasta el cruzamiento de la en la misma raza lograr generar otra nueva como es el caso del rizado del sur que terminó surgiendo finalmente por el cruce de los intensos y de lo de las plumas más ajustadas el jiboso italiano bueno ese es un poco el recuento en general de los rizados que tenemos hoy en día desde desde el origen a pasar hasta los demás mayor volumen los de posición los de menor tamaño está también el el último recién uno de los recientes que es el el ciraldillo sevillano el jiboso español son todos ejemplares que fueron surgiendo de aquel histórico holandés con una selección y una dedicación extremada de los criadores para lograr estas pautas concretas que ahora vamos a analizar estar con miguel que va a empezar con el rizado padua miguel te cedo la palabra bueno ante todo buenas noches que bueno ver me da mucha alegría poder ayudar a orientar y difundir los canales rizados que son los que me apasionan quisiera tomarme dos segundos para ver la la gente que está que está sintiendo y ver tantas caras conocidas que hace dos años que no veo que me da mucho gusto verlos y poder aportarles desde mi conocimiento y medio estudio cosas que les pueden llegar a interesar mucho y sobre todo en el orden de digamos técnicos este seguramente acá en este grupo que estamos participando y posteriormente los que lo vean en diferido debe haber gente que sabe más que yo gente que sabe como yo o más o menos y y los que junto con los dos primeros me gustaría que se interesen aún más por estas orquídeas como les llamo yo orquídeas flores con plumitas como lo son o se asemejan los canales rizados por sus rulos este a partir de ahí eh necesito hacer y tener un agradecimiento fundamentalmente eh con la escuela de canaricultura en primer lugar con con la rama que represento que es la rama de porte conjuntamente con mis compañeros agradecerle al colegio de jueces en general y por sobre todas las cosas al público presente que a través de la Federación Argentina de Canaricultura nos permite este espacio eh para poder orientar y difundir la canaricultura en el país eh el ruido o la música que van a escuchar de fondo con el perdón del auditorio o el beneplácito del auditorio eh ni más ni menos que parte de mi criadero en donde yo desarrollo gran parte de mi vida y quiero compartirles esta alegría que me da puesto que eh si bien el canario es una ave eh de origen de cautiverio eh a través de más de 600 años de la cría este cuando el canario canta es porque le gusta la jaula como decía un viejo amigo mío y evidentemente que están felices en este lugar esa es mi misión como canaricultor mantenerlos felices ir progresando en las razas en la medida de las posibilidades sobre todo en estos tiempos de pandemia donde no tenemos en la casa tenemos que estar haciendo algo y la gente que es muy activa se puede dedicar a crear canarios eh a partir de ahí me gustaría hacerles mención y poner este dibujito que hice modestamente para ustedes no sé si lo van a poder ver bien espero que sí este de las 12 razas de canarios rizados eh creo que no se ve muy bien así que se los voy a comentar eh en el orden de los tamaños en el orden de las tallas técnicamente hablando vamos a contar con rizados que van de los 13 centímetros mínimos hasta los 21 o un poquito más centímetros de largo eh cuentan con tres grandes grupos de rizos en su origen como lo decía Fernando recién eh su origen uno de los canarios originarios fue sin duda el rizado del norte eh estamos hablando del siglo XIX aproximadamente eh que cuenta con tres con tres eh rizos importantes destacados y muy simétricos por sobre todas las cosas el detalle eh en primer lugar está el dorso o sea la espalda en segundo lugar el jabot o el pecho y en tercer lugar los flancos a partir de ahí todas las doce razas de caneros rizados eh cuentan con rulos si bien importantes no tan preponderantes como lo son los tres primeros con los que cuentan todos eh cuando hablamos de los siete o ocho rulos eh eh adicionales estamos hablando de moñas de copis de copetes gorros capuchas baberos collares patillas y ramilletes esos son los grupos que van a identificar posteriormente a cada una de las de las doce razas en esta oportunidad seguramente vamos a hablar solamente de cuatro razas dos voy a desarrollar dos y eh mi amigo Guillermo mi colega Guillermo para desarrollar las otras dos razas eh hablemos de eh para darle condiciones a los canales que canten como están cantando ahora en primer lugar debemos asentarlos sobre posaderos correctos hace mucho tiempo que insisto sobre esto la comisión ornitológica mundial está expedida hace muchos años ya con respecto a los diámetros y las separaciones de los posaderos es muy importante esto porque si el canario no está cómodo sería más o menos un ejemplo que les pueda rimar para que se den cuenta como jugar al fútbol con hojota una cosa así el canario para expresarse para mostrar su forma su posición estar alegre vivaz y de condición general eh correcta debe estar sobre un posadero que corresponda en la mayoría de los rizados los posaderos son de diámetro de 12 milímetros 12 milímetros y los más grandes unos poquitos llegan a estar en el posadero correcto a 14 milímetros de diámetro muy importante no se lo olviden nunca cuando preparen una jaula preparen un pájaro asentado en el posadero que corresponda solamente cuesta investigar un poco pero se los estoy contando ahora eh con respecto a los criterios de enjuiciamiento para pegar un saltito a lo que va a venir enseguida necesitamos también condiciones ambientales correctas que también están expedidas de acuerdo a la Comisión Mitológica Mundial y la OMJ nos dice que los canarios rizados deben ser jurados observados calificados a una temperatura ambiente de 18 a 20 grados ténganlo muy en cuenta porque si un canario rizado lo ponemos en un lugar ventoso y con frío es probable que observemos la mitad de los rizos porque se le van a bajar un poco y si el calor es excesivo puede pasar exactamente lo mismo eso con respecto a las temperaturas ambientes la iluminación para la la iluminación técnicamente hablando para para la cura para la cría para todo todo el desarrollo de la vida de este hermoso animal puede ser artificial o natural o las dos combinadas ¿sí? pero siempre buenas condiciones de iluminación y técnicamente hablando también vamos a expresar y desarrollar tal vez más adelante en función de alguna pregunta necesitamos los jueces una mesa de jura correctamente dimensionada y a la vez también una estantería una estantería en una posición un poquito más elevada a los efectos de que el pájaro tenga la tranquilidad y la comodidad para poder en esos dos tres cuatro minutos que le damos de observación puede ser un poco más adoptar la posición correcta y así nosotros evaluar todos esos ítems que tiene cada una de las doce razas en una planilla expresada de manera numérica en un comienzo se evaluaba a los canarios del uno al cien pero a partir la organización mundial de jueces afiliada a la COE Comisión Orbitológica Española y a la COM Comisión Orbitológica Mundial más precisamente y lo tengo macheteado en un papelito para que tengan en cuenta el 18 de septiembre del 2001 estableció y modificó el puntaje de 100 puntos donde se somete la evaluación de un canario en función de los ítems a 90 puntos ¿Esto qué quiere decir? El criterio es que en condiciones naturales los seres vivos no tienen 100% ni responden a una matemática del 100 entonces esa perfección probablemente sea inexistente sea el desafío de lo humano de llegar a llevar a estos canarios que en su origen eran los canarios de las Islas Canarias a través de 500 años de selección de clasificación y de una serie de cuidados llegan a ser lo que son hoy las 31 variedades de porte que tenemos en el mundo con un par de razas en estudio como bien decía Fernando que son por ejemplo en el caso de Argentina el rizado pehúen no puedo dejar de mencionar a mis amigos del sur están intentando desarrollar esa raza argentina ojalá que lo logren ya he visto algunas presentaciones y campeonatos y por otro lado el rogueto es un pájaro como también dijo Fernando es el diminutivo del gigante italiano del algi un pájaro con los mismos volúmen de rizos con el plumaje sedoso pero en tamaño mucho más pequeño una vez dicho esto vamos a pasar directamente a lo que a mí me atañe en este día que es comentarles un poco del rizado del norte de Francia nace en el siglo diecinueve voy a repetir un poco porque quiero reforzar la historia si bien en algún momento del secundario a mí la historia me costaba hoy en día me apasiona a través de los canarios mira vos lo que ha logrado la canaricultura en mi persona el origen es el norte de Francia la hipótesis más frecuente es que eran canarios su origen es del canario común es probable que derive del grano holandés como decía Fernando y no hay cuete en aquel momento se los llamaba holandesas del norte a los rizados del norte nace en una zona como les decía el norte de Francia en una zona de minas de fábricas de tejidos y se buscaba un canario erecto con rizos bien tipificados y simétricos hasta el día de hoy también puede haber intervenido en su creación el canario pícar el pícar anterior y también tuvo que ver este canario pícar en sus orígenes es el antecesor del rizado de París por selección y hablamos de los años 1900 eso es fundamental que lo tengamos en cuenta para ver la cantidad de tiempo en que nos lleva nos lleva generación tras generación desarrollar un canario de estas características los posaderos reitero el tema voy a ser insistente son de 12 milímetros de diámetro y van separados para el enjuiciamiento a una distancia de 10 barrotes su su talla es variable entre los 17 y 17 centímetros por qué me permito esa duda porque no hay una medida exacta para la talla pero si entre 17 y 18 ni menos ni más ambas cosas en estos casos suelen ser penalizadas vale decir que te descuentan algunos puntos su anillo es de 3 milímetros de diámetro y el ángulo de parada fundamentalmente fundamentalmente para definir la raza también es de 60 grados con respecto al horizontal que es el posadero en segundo término debemos tener en cuenta un estricto control de simetría de rizos los rizos deben ser simétricos si no es un canario que se desmerece por completo es como prendernos el saco el primer botón con el segundo ojal quedamos tan mal vestidos que nos arruina la figura vale decir que la simetría en el caso del rillado del norte que cuenta está cubierto de plumas lisas y solo se expresa en sus 3 grupos de rizos como son pecho dorso y flancos deben ser perfectamente simétricos las categorías de estos canarios se dividen en 3 grupos cuando vamos a entrar ya en el enjuiciamiento estamos hablando de primera categoría desde los 90 90 y pico cortito de puntos la segunda categoría siempre teniendo el tope el casi tope de los 90 puntos como excelencia podemos pasarnos hasta 91 92 y 93 puntos cuando el canario es excepcional que no tiene ningún tipo de defecto su simetría es exacta su volumen y su condición general que es muy importante en la segunda categoría vemos canarios que van entre los 85 y 90 puntos y la tercera categoría cuando el canario evaluado por la planilla y por los ítems tiene menos de hasta o menos de 84 puntos en los casos y este es un detalle muy importante porque parte de lo que a mí me preocupaba mientras preparaba esta charla que les voy a dar era cómo desempatar o qué sucede cuando dos canarios empatan en los puntajes y muchas veces se da en el caso del rizado del norte que vale la pena que lo destaque el rizado del norte es un clásico dentro de los canarios rizados es un clásico y fundador de muchas razas de canarios entonces eh la los los empates suelen darse muchas veces y los jueces nos encontramos con la situación de que tenemos dos canarios que están perfectos que están iguales que están muy buenos y son tienen la posibilidad de ser campeones cómo vamos a desempatar dato curioso para algunos para muchos otros no hay mucha gente que sabe más que yo y tiene más experiencia no lo voy a volver a repetir pero lo voy a decir porque es importante en el caso del empate los desempates son en la sumatoria de los ítems ítem por ítem desde los más importantes hacia abajo en el orden de importancia donde vamos a poder desempatar si un canario tiene diez puntos en un ítem y el otro tiene nueve en un ítem importante es donde nosotros vamos a poder vamos a poder hacer el desempat ¿sí? bueno posteriormente vamos a hablar de los defectos más importantes pero quisiera quisiera hablar quisiera hablar de este que no sé si lo van a poder ver bien ojalá que lo vean ¿se alcanza a ver ahí? por favor ¿alguien me puede decir? sí se alcanza no se aprecia completamente pero se ve bueno bueno se los voy a leer se los voy a leer siempre dentro del orden de los noventa puntos el primero de los ítems el primero de los ítems es el hombro los hombros y el manto el manto tiene que tener abundantes plumas rizadas y ser simétrico por sobre todas las cosas partiendo de la línea dorsal cae en ambos lados de la espalda formando un manto voluminoso que cubre dos tercios de la misma del dorso de la espalda el jabot que es el segundo ítem que figura aquí que también vale 12 puntos con eso vamos a conformar los 90 por supuesto tiene que ser en forma acorazonada cerrada con plumas rizadas en nacimiento de ambos lados del pecho se entrelazan tomando forma de corazón o concha cerrada sin cabida superior que se extiende desde el final del cuello hasta la terminación del esternón es importantísimo la simetría es donde vamos a encontrar los defectos simétricos fundamentalmente allí y en el dorso en el caso de los flancos son perfectamente más visibles y como son tres los grupos de rizo también cuenta con una evaluación de 12 puntos de 12 puntos para la tabla de enjuiciamiento deben ser largos simétricos en dirección ascendente ascendente plumas rizadas que naciendo en ambos lados del cuerpo delante de las patas como decía Fernando forman dos aletas voluminosas simétricas que se elevan sobre los hombros no demasiado bajas ni demasiado altas correcto después tenemos un ítem que es muy valioso un ítem en donde recién hacía alusión a los 60 grados de posición la posición es fundamental en el rizado del norte vale decir no puede no puede estar ni muy agachado ni abriendo las patas para tomar la posición porque eso no le va a dar el ángulo de parada y eso es lo que vale aproximadamente 15 puntos 15 puntos es uno de los de los puntajes más valiosos patas largas y ligeramente flexionadas ligeramente flexionadas la talla la talla es otro 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 ítem importante que vale 10 puntos está por acá lamentablemente tendría que haber hecho letra más grande se ve que me quedé corto con la viroma la talla va entre 17 y 18 18 centímetros ni menos ni más la cabeza y cuello uy que lindo tema la cabeza y cuello es redonda pico no muy grueso cuello fino largo y proporcionado cabeza cuello y nuca cubiertos de plumas lisas están exentos de rizo es acá donde podemos permiso voy a tomar un trajito de agua es acá donde podemos determinar la categoría del canario la cabeza y el cuello están cubiertos de plumas lisas señores vale decir que esos cuellos que tienen algunos rizos algunas plumitas desacomodadas desmerecen los aspectos fundamentales de la raza y debemos irlo corrigiendo en los creaderos vale decir descartando para que como decía un amigo mío las virtudes se suman y los defectos se multiplican en la canaricultura sobre todo en los reprisos después vamos a un punto que un punto un ítem que es valiosísimo en mi caso porque me dedico hace mucho estos canarios y realmente son motivo de descarte los pájaros que tienen el vientre sucio el vientre que es la parte inferior del jabot o del pecho el vientre que pasa entre las dos muslos piernas debe ser estrictamente de plumas lisas y saben por qué dato curioso es una de las herencias de los cruces con rizados padobanos que va a ser la raza que vamos a desarrollar en breves minutos estamos de acuerdo no puede tener en las entrepiernas ningún tipo de rizos son plumas lisas que conforman la dirección hacia la parte inferior de la cola la cola larga estrecha en línea recta con el cuerpo la condición general de buena salud limpio sin deformidades ni vicios está autorizado el factor rojo en este canario y de hecho hay algunos ejemplos que estuve viendo por youtube por distintos medios de consultas canarios con factor rojo es un trabajo que lleva muchos años estamos hablando cuatro cinco seis años para lograr un rizoso del norte rojo bueno dicho esto lo único que me queda por decirles que a partir de acá este canario lo considero un clásico dentro de la canaricultura de canarias rizados vamos a acomodar un poco el material y vamos a pasar a partir de este momento a una versión gráfica que les he preparado espero que lo puedan ver vamos a tratar de acomodarnos y observar un ejemplo un ejemplo que modestamente ofrece el criadero en los efectos de tener una visión se está viendo ahí por favor alguien que me guíe si está viendo bien si se ve mal si se alcanza a ver tratar de mostrar un estado del norte en sus características naturales mientras tanto mientras tanto mientras ustedes observan un canario que está dentro del estándar en varios aspectos casi su mayoría yo estoy preparando acá mientras ustedes no me ven los gráficos que les voy a presentar posteriormente vamos a hacer una comparación entre sus tablas de puntaje si es necesario y vamos a ver otro canario de otra raza que me interesa que conozcan o al menos si lo conocen podamos desarrollarlo técnicamente ¿se está observando bien ahí? ¿hay una participación del auditorio? si se observa Miguel bien vamos a contar hasta bien y después lo vamos a sacar de circulación y vamos a seguir con el reyjado Padovan les voy a hacer una descripción ya que el actor está colaborando con su manchadumbre y el acostumbramiento a la jaula es un canario que tiene la simetría del dorso correcta es la ocitudinal es una sola línea ASV tiene una cabeza cubierta de plumas lisas no tiene cejas los ojos y el pico están bien implantados en este caso están viendo el pecho que forma una especie de celtillo hacia adelante me gustaría que la parada sea un poco más recta ahí estamos hablando de 55 grados y debería estar en los 60 pero es por las condiciones en que se encuentra de movilidad la cola está en muy buen estado las alas a ver ahí van a poder ver que las alas no se cruzan y desgraciadamente por cuestiones técnicas no podemos ver el vientre yo sí lo estoy viendo desde aquí está cubierto de plumas lisas el entrepierna del canal de los pisos del norte está cubierto de plumas lisas que se direccionan hacia la cola a la parte inferior de la cola bien bueno ahora vamos a acomodarnos nuevamente si que podemos para este lado muchas gracias pisos del norte macho fondo blanco lipocrómico ese es su ese es su su nombre cuando yo empecé a creer canarios hasta le ponía nombres a mis canarios hoy no les puedo poner porque son tantos que ya no me alcanzarían los nombres este bueno a partir de ahí empezamos a desarrollar otra raza de canarios rizados el rizado padobano como su nombre lo indica es en Pado Italia más o menos en los años 1930 en donde este canario en la década del 30 sí este canario era fue obtenido como bien lo dijo Fernando a partir de canarios blancos lo que se buscaba era un canario rizado blanco con la moña melánica eran los canarios más valorados dentro de las cruzas participa el canario lancashir que en su corona en su copete tiene una media herradura hacia adelante y la parte de atrás lisa y el canario milanes blanco a partir de ahí surgieron algunos problemas en los copetes entonces se buscó agrandar el tamaño de los copetes conservando la melanina frente a un canario que en su totalidad era blanco y tuvieron la idea de traer el canario inglés crested el crested con corona para hacer los cruzamientos y lograr el rizado padobano durante mucho tiempo dato curioso este durante mucho tiempo el rizado padobano fue considerado un rizado parisino de otra categoría llamémosle así una especie un subproducto del rizado parisino el objetivo era independizar la raza y durante muchos años así fue considerado por la coma como una subraza del rizado de paris hoy contamos con esa raza ya establecida y las variedades las variedades acá está bien dicho la variedad del rizado padobano es con corona copete y el padobano con short que en este caso a diferencia y aprovechando la similitud con el rizado del norte vamos a explicar que la cabeza del rizado padobano con short si debe tener o expresar cejas si debe tener cejas a diferencia del rizado del norte bueno a partir de ahí quisiera insistir en los posaderos lleva posaderos de 12 milímetros de diámetro también y en esto se asemejan igualito con el rizado del norte separados por 10 barrotes si la talla es superior a la del rizado del norte van de los 18 que era tope del rizado del norte arranca de los 18 el padobano de los 18 centímetros de largo medidos como desde la cabeza no del pico desde la cabeza hace el extremo de la cola en línea recta arranca de los 18 a los 19 centímetros el ángulo de parada es un poco más erecto ya que son 65 los grados de posición con respecto a la horizontalidad del posadero y acá me permito hacer voy a sacar esto porque no se ve bien me permito hacer la gran diferencia con el rizado del norte yo lo llamé recién el rizado del norte era un clásico dentro de la canaricultura rizada en el caso del rizado padobano es un canario para fanáticos ¿si? entiéndase bien la diferencia un clásico a un canario para fanáticos porque está expresado hasta en la matemática de su tabla de enjuiciamiento los 11 ítems que valoramos los jueces para puntuar este canario y cuando digo 11 debería yo o estoy por intentar desarrollar un proyecto para que no sean 11 y sean 14 los ítems de este canario ¿por qué? porque no es justo que en el ítem número 1 de la tabla de enjuiciamiento del rizado padobano tengamos cuatro valoraciones de forma diferente ¿y qué quiero decir con esto? el ítem número 1 vale 10 puntos 20 puntos pero están compartidos por eso una evaluación compleja del ítem número 1 están compartidos entre la cabeza entre la moña tenemos con moña y sin moña entre el collar ¿sí? ¿alguien habló? no entre el collar y el cuello son cuatro cosas fundamentales que debemos evaluar con 20 puntos con 20 puntos que se van a transformar en 17 a partir del año 2001 17 puntos ¿no es cierto? por aquel 100% a 90% se van a transformar en 17 puntos vale decir que no podemos en el caso del enjuiciamiento de este pájaro porque tiene algunos de los ítems menos desarrollados el penalizar tanto como para que los otros ítems no valgan nada si tenemos una buena cabeza tenemos una buena moña tenemos un buen cuello y tenemos mucho de collar completo no podemos penalizarlo tanto ¿sí? más teniendo en cuenta y considerando que porque es un canario para fanáticos hay muy pocos en el caso de Argentina hay muy pocos hay muy pocos eso no quiere decir una permisividad que perjudique a la raza quiere decir una mayor valoración de los ejemplares que lleguen a nuestra mesa de cura ahora si dentro de esos cuatro ítems uno falta quedan tres ya estamos frente a un problema y la penalización debe ser rigurosa como lo dicen los manuales según la Comisión Orbitológica Mundial el plumaje pasamos al segundo ítem el plumaje es valiosísimo en el rizado padogano porque sus plumas tienen dirección ascendente en muchos casos ¿sí? en el caso del pecho en el caso de los blancos en el caso del dorso son ascendentes en el caso del collar son ascendentes y para que una pluma ascienda en contra de la gravedad y la verticalidad que tiende aunque sea livianista la pluma a bajarse en condiciones de humedad en condiciones de mala temperatura en condiciones etcétera malas condiciones el plumaje es muy valioso y vale nueve puntos nueve puntos la talla la talla también es fundamental porque si nos vamos por chiquitos directamente desmerecemos el canario y si nos vamos para superior empezamos a emparentarnos con su con su eterno pariente no muy querido que es el rizado parisino que era el número uno y este era el número dos entonces la talla es el tercer ítem en valor de importancia recuerden de 18 a 19 centímetros como no tenemos un escalímetro los jueces en la como no tenemos los jueces un escalímetro en la en la mirada pero si tenemos la experiencia vamos a valorar la talla posteriormente la posición la posición del ángulo de 65 grados vale nueve puntos el yaot ascendente y simétrico 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 siempre lo voy a repetir vale nueve puntos también y sumando nueve puntos porque en la parte trasera que permanentemente se ve los flancos mientras les comento esto y por falta un poco de tiempo quiero aprovechar para cambiar el actor que recién vieron si ustedes me lo permiten vamos a cambiar el actor sin que por esto se estrese el tanto y vamos a trabajar para demostrarles demostrarles haciendo uso de la tecnología del criadero alucinante la tecnología del migrador bueno vamos a mostrarles tratando de centrarlo un poco de que se asuste lo menos posible ya que es un ítem también valioso el de la condición general díganme si lo ven por favor si se ve ¿alcanzan a verlo de manera interesante o es algo que no intenta bajar un poquito la cámara porque bueno alejar la jaula está bien ahí gracias 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 bueno lo dejamos que su posición es un pájaro muy manso es un un rizado padagano macho con corona del año pasado tiene un año vida un año y pico y me gustaría que lo aparezcan porque en algunas filmaciones ya ha salido es un acto famoso digámoslo así bueno estábamos en el manto de nueve puntos y sus blancos que en este momento los están observando perfectamente simétricos en ese momento es como para que ustedes puedan puntuar los blancos y ponerle los nueve puntos que este canario se merece vamos a tratar de ver las alas que viniten ya de menor categoría pero no menos importante por eso conforman la parte elegí este canario porque tiene el color que nos va a permitir en ese punto en ese punto que ustedes están viendo ojalá que puedan ver que las alas no se cruzan y que por su simetría también de color nos permite ver lo que tenemos que ver los muslos y patas valen cinco puntos la cola vale cuatro puntos no sé si se alcanza a ver la cola lo vamos a hacer adelantar un poquito para que que barba como me hace caso este caso y su condición general aparte de lo mágico lo más sedoso abundante simétrico bueno les voy a dejar un minuto y para redondear tendría que ya enderezar la cámara ¿les gustó? ¿lo vieron? sí muy bien bueno te agradezco Cristian sé que estás hablando en representación de todos mis compañeros espero que esta charla haya sido interesante y les voy a mostrar lo que les quería mostrar ahora ¿se alcanza a leer ahí? sí se ve muy bien muchas gracias chicos por haberme acompañado lo hice con mi mayor esmero y ojalá les haya gustado les mando un abrazo grande y saben que los quiero mucho gracias Guille es tu turno muchas gracias gracias Miguel gracias Guille activate el audio ahora sí me escuchan bien ahora sí Guillermo estoy con algunos problemas de internet se cuelga constantemente no sé qué pasó vamos a intentar hacerlo mejor bien bueno quería saber si podía compartir pantalla sí ahí te habilito para compartir pantalla bueno ahí está Guillermo podés compartir la pantalla tuya bueno bárbaro bueno a mí me toca hablar de Rizado del Sur decir qué es lo más importante o qué es lo que buscamos cuando los puntos más importantes que buscamos para la elección de los mejores Rizado del Sur que no es otra cosa que el ¿cómo se llama? el estándar de la raza no sé si ahí se ve no no compartiste todavía pantalla no no bueno bueno a ver esperá que vamos a tener que pedir ayuda me parece para poder compartir pantalla no hay problema Guillermo solicite la ayuda a ver a ver a ver una ayudita Fabi no puedo compartir pantalla no no puedo subir las imágenes ¿sí? hola a ver ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes esperen que ahí compartir pantalla esa es tu pantalla compartir para no compartir sonido si no vas a hacer un video que comparta sonido dale dale no importa compartir sonido ahí está ahora sí ahí están viendo la pantalla ahora sí bueno ahora sí abrí eh esperamos un cachito ¿esperá? ahí está ¿están viendo? ahora paso con este perfecto pasas con estos dos no con flecha ahí está de acá bueno la verdad que era más práctico el brochecito de de mi amigo pero bueno acá estamos eh bueno me toca hablar de rizados del sur entonces eh y de rizados suizos que son dos rizados de de posición y voy a meter una liñita más al tema del posadero que no se dijo me parece eh que que tiene que ser con con palos eh o posaderos con canaleta porque aparte de ser del diámetro adecuado porque estos sí tienen que agarrar la posición de trabajo eh y esa posición de trabajo eh es la posición de equilibrio entonces es muy importante el agarre de las de las patas eh del canario en el posadero bueno dicho eso eh decimos que el canario rizado del sur eh toma una posición eh de patas rígidas rectas y largas eh y verticales al posadero eh cuando toma esa posición estira la cabeza hacia adelante eh y el cuello y toma adoptando la forma de siete eh esa forma eh vista desde atrás deja ver eh apenas la cabeza y vista desde el lateral que sería esta o la otra de al lado eh el cuello forma un ángulo recto eh con el pecho del animal eh en esa dos vistas en la vista posterior eh se ve apenas en la cabeza y en la vista lateral aparte de verse el ángulo recto lo que se debe ver es una línea recta que forma la espalda eh y la cola eh sin acercarse al posadero la cola eh esa es la forma de siete eh y la posición tan buscada eh bueno con respecto a las patas se busca que sean largas rectas eh rígidas y verticales al posadero los muslos deben estar bien emplumados y las patas provistas de plumas eh el otro ítem muy importante es el del plumaje y ello se debe a que es un problema para el rizado del sur tener un buen volumen de rizos y de plumas eh el cual buscándolo tener ese buen volumen se acarrean otros problemas es la aparición de rulos en en las zonas de de pluma lisa entonces es más valorado aquel que tiene una buena delimitación entre pluma lisa y pluma rizada eh los rizos normales como ya dijimos son aletas manto y yabot y las zonas de pluma lisa que debe ser bien compacta es cabeza cuello abdomen rabadilla eh y ninguna otra más la talla eh es de 17 centímetros bueno el el manto debe ser con una línea dorsal o central bien definida eh con un buen volumen de plumas eh rizadas cayendo hacia los laterales eh y lo más alto posible o sea lo más sobre los hombros posible eh la el yabot o canasta eh son plumas que nacen desde el lateral del pecho y se reúnen en el centro eh formando eh como una una depresión en la parte de arriba lo que dejaría haber parte del pecho pero eh bien cubierto de plumas lisas eh las aletas son nacen desde los laterales se dirigen hacia arriba hacia el dorso del animal eh está cubriendo las alas eh no deben ir ni hacia atrás ni hacia adelante eh después la cabeza y cuello es muy importante el cuello debe ser largo para que tome bien y forme bien el siete eh y tener una cabeza de tipo aplanada como de serpiente serpentiforme la llaman oval chiquita eh la cola debe ser estrecha eh las alas deben ser adheridas al cuerpo y formando una línea recta con la cola también eh la condición general eh son tiene que tener buena salud eh estar limpios y una acostumbrados a la jaula acostumbrados a la jaula es un poco aquello de la de la mansedumbre que que tenga el acostumbramiento a estar eh con mucho ruido con gente mirándolo y que permita hacer tomar bien la posición de trabajo eh esa posición de trabajo no es más no es otra cosa que eh en la que forma el siete eh bueno está aceptado el color rojo el factor rojo no coloreados tienen que tomar bien bien el factor eh y bueno no 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 creo que me falte nada que bueno que fue cruzado con el que también se dijo con el bozu belga del norte eh para lograr este el rizado del sur eh después el por comparación estos dos ejemplares que muestro eh son uno es el campeón de la Almería de 2017 y el otro el campeón de 2018 de no me no sé dónde y había un video muy bueno a ver si lo puedo encontrar acá abajo no sé si lo cargará enseguida son todos criadores no se ve el video si ahí se está viendo Guillermo campeón del mundo de sesena del 2018 es un criador español eh que es juez nacional de postura no se ve el nombre justo Juan J Piñero algún otro más le saqué de las fotos porque dicen que es importante y de buen gusto agradecerlo eh eso creo que ahí muestra un excelente ejemplar eh bien delimitada las zonas de Rizos y de eh y de Pluma Lisa formando tomando la posición y formando el 7 con la cola bien despegada del posadero bueno es de los mejores que vi eh y después el rizado suizo que a ver cómo hago para encontrar dónde estaba un segundo les pido bueno el rizado suizo toma la forma elíptica eh o de media luna eh está con las patas flexionadas eh sobre el posadero echa la cabeza y el cuello hacia adelante que es un poco más corto que el rizado del sur el cuello y la cola pasa por debajo del posadero Guillermo eh disculpame que te interrumpa no estás compartiendo la pantalla del canario eh fíjate que estás con otra pantalla a ver si puedo ahí no un segundo eh sí solicita tu ayuda no hay drama vamos a tener que solicitar ayuda otra vez porque al al a ver si es acá salí de la pantalla y no puedo volver a los suizos ahora salí de la pantalla y no puedo volver a los suizos que es esta que tengo acá saliste de la pantalla dejaste de compartir dejé de compartir me parece porque logré poner el video ah ah bueno a ver salió y no puedo devolver ahí está para ahora como esto si yo cierro ahí 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 la ven a la otra a la otra tengo que ir a risa a los suizos ahí está ahora sí ahí están bueno los puntos los los puntos que cambiaba son la forma elíptica las patas flexionadas sobre el posadero y la cabeza y el cuello hacia adelante tirada la cola pasando por debajo y las alas despegando de la cola tiene una diferencia apenas un poco mayor de tamaño y el manto tendría que ser más grande de lo que vemos en las mesas de jura un poco más grande porque habla de que tendría que cubrir dos tercios de la espalda insistía sobre que es una posición de equilibrio la que toman en la de trabajo entonces es muy importante el agarre sobre los palos y después no 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 recuerdo ninguna otra diferencia en este momento he tenido varios inconvenientes y he estado un poco distraído pero no creo que ahí terminaría lo que mostrándole las dos imágenes estas lo que tenía yo para decir para vos pasa ¿se escucha? Sí Guillermo dejate si querés ahora dejá de compartir pantalla así retomamos la bueno a ver si lo logro hacer yo ahora vení que tengo que decir Cristian sí Fernando ahí estamos mientras podemos seguir mientras sí ahí ya podés seguir vos bueno la idea es darle ahora un poco de dinámica a la cuestión y que lo queríamos hacer en cada raza pero bueno por ahí dejé que se esplayaran y ahora vamos a tratar de hacer algunas cuestiones que hacen más a la práctica y que le puede servir más al criador y algunas cosas por ahí se explicaron pero me gustaría que se profundice para que queden en claro respecto de las razas que trató Miguel Miguel tengo algunas consultas para que vos profundices o amplíes o lo reiteres y ya lo dijiste que tiene que que tiene que ver más que nada con la selección de los ejemplares tenemos tiempo Cristian para hacer un par de preguntas en el caso del rizado en el caso del rizado norte Miguel que vos hablaste muy bien describiste los rizos y toda la historia cuando vos seleccionás un ejemplar en tu plantel en los años de experiencia que tenés vos dejás ejemplares con cuellos con cuellos rizados o con ejemplares con vestigio de cejas muy buena pregunta Fernando te agradezco mucho la verdad que es algo que me quedó en el tintero y se los quiero recomendar a todos los amigos tanto jueces como creadores de todo tipo de rizados cuando seleccionan un rizado en el caso del rizado del norte como dijo un amigo mío que no lo quiero nombrar pero me está viendo los defectos se multiplican y las virtudes solamente se suman cuando tengamos un canario que tiene defectos de simetría o de cejas como vos lo llamaste Fernando que es una especie de rizo arriba del ojo que le tapa el ojo o que tiende a taparle el ojo no lo no directamente lo pongo para que cante para que sea feliz para que haga su vida etcétera etcétera pero no lo pongo a criar porque esos defectos tanto la simetría como las cejas como rizos excedentes en el vientre como no se me ocurre en este momento malformación de las uñas de las patas las patas tienen que ser con las uñas clásicas no en forma de tirabuzón muy importante ese detalle porque expresa algún bisabuelo de otra variedad de otra raza entonces la respuesta es no lo selecciono para ponerlo en cría en la medida de las posibilidades no lo selecciono para ponerlo en cría gracias Fernando y para seguir con el rizado vos estuviste explicando en alguna oportunidad el tema de que y que también surge de la historia que para lograr cierta raza se fueron concretamente haciendo cruzamiento y selección lo hemos visto creo que hemos tenido la oportunidad en alguna mesa de jura donde hemos observado rizados del norte con rizos extremadamente voluminosos y con un tamaño que no es acorde a lo que pretende la raza ¿qué harías con esos ejemplares? tanto en el plantel como en el juzgamiento muy bueno es un hilar más fino llamaríalo yo en este caso la única manera que yo conozco de solucionar ese tipo de inconvenientes en los canarios rizados siempre y cuando la simetría sea existente es cruzarlo con un canario de pluma corta como vulgarmente llamamos intenso ¿sí? cruzarlo con un canario de pluma corta para poder aprovechar ese ejemplar si es que los rizos son simétricos gracias bueno los ejemplares cuando nosotros vemos en el juzgamiento y un poco ya atendiendo a la tabla de valoración que tenemos que vos explicaste que si viene una tabla de 100 puntos se le descuentan y por lo general el canario perfecto no existe entonces se le van descontando necesariamente ítems puntuación a los distintos ítems en ese caso ¿qué harías por ejemplo con un ejemplar donde el manto no tiene una línea central definida? en mi caso particular y voy a hablar por mí solamente aplicaría una penalización de alto rigor sí, sí porque es uno de los ítems más importantes entonces hay que explicarle que la penalización es muy grave o sea sería muy severa porque es uno de los ítems de valoración más importante y además porque termina siendo esencial para definir la raza entonces como dice Miguel le quitaríamos una amplia cantidad de puntos que prácticamente lo dejaría fuera de la premiación en ese caso correcto y vos ¿qué buscarías para lograr ejemplares de calidad en el cruzamiento? ¿qué buscarías cuando ponés a armar una pareja de Rizado Norte? ¿qué buscarías en la selección de esa pareja? Fundamentalmente que la pluma lisa sea lisa y la pluma rizada sea rizada simétrica de buena talla de buena talla porque tengo entendido tengo entendido de que en Europa más se tiran para la talla superior que se estaría bordeando los 18 centímetros que la inferior que estaría bordeando los 17 cuando encuentro un canario que tiene una talla de 17 un poquitito para abajo trato de no ponerlo en cría porque eso me lo va a transmitir en el tamaño y no voy a lograr la importancia que tiene un Rizado Norte que con solamente sus tres grupos de Rizos ejerce una presencia importante dentro de la caula al momento de la jura gracias respecto a estos ejemplares donde como dijimos tienen una particular expresión de su estructura de plumaje lo que lo hace distintivo en las diferentes razas ¿cómo deberíamos los jueces o la experiencia comentar un poco que vos tenés a la hora de evaluar los ejemplares intensos porque ahí habría como algo contraproducente digamos estamos buscando el volumen de los Rizos o ciertas cuestiones pero ¿cómo sacando las razas como el Shiver y demás que es un ejemplar intenso pero en el resto de las razas ¿cómo juzgaría los intensos? ¿qué mirada? ¿cuál sería tu óptica? sí te entiendo perfectamente lo juzgaría con un poco más de un poco más de observación respecto de la simetría y perdón que insista pero básicamente es el todo sé que tiene plumas más cortas pero no zonas en plumes no zonas en plumes no puedo ver en ningún momento la piel del canario está todo cubierto de plumas tanto sea plumas lisas como rizadas y en este caso en el caso del canario rizado del norte de pluma corta vulgarmente llamado intenso la simetría es muy expresiva muy expresiva aprovecho la duda porque esto tal vez se vea en varios lugares me encantaría que los canarios rizados de pluma corta color blanco también puedan participar o sea los intensos blancos en todos los rizados también puedan participar de los concursos porque es realmente bellísimo es bellísimo no tiene el volumen pero justamente no podemos ir a buscar volumen en un canario que no lo tiene entonces estaríamos cambiando el orden de las cosas pero el canario rizado de pluma corta fondo blanco es hermoso eso nomás gracias con respecto a la otra raza que vos le diste tratamiento que fue el rizado padoano ¿cómo es la amonia? ¿cómo debe ser? ¿se asemeja a la de un canario crees? ¿y qué pasa en ese caso en los ejemplares también de plumaje intenso? bueno la moña tiene un punto central en algún momento se permitía algo más como si fuese una radica pero en este caso y a la altura del juzgamiento y de las características de este pájaro para fanáticos lo que debe tener el rizado padoano con moña es un punto central y caer hacia los lados perfectamente está penalizado los levantamientos de plumas traseras que tiene como suele llamarse cuernitos de plumas que levantan el rizo hacia arriba y sobresalen al copete en su parte del contorno sobre todo en la parte de la nuca esos casos son muy penalizados en la faceta digamos del cruzamiento muchos consultan o siempre la pregunta es ¿qué pasa si yo coloco dos ejemplares de pluma nevada? ¿consigo un mayor volumen de rizos o puedo generar otra consecuencia para bien o para mal? en este caso en este caso debemos tener en cuenta que los ejemplares que vamos a cruzar no tengan la pluma larga con nevación como debería llamarse la pluma larga con nevación no tengan la pluma excesivamente larga y en el caso en primer lugar en segundo lugar en en el canario de raza rizado padobano es positiva la cruza de nevados por nevados por la voluminosidad por la sedosidad y porque es una pluma que debe estar perfectamente controlada con dirección ascendente si los canarios son realmente de pluma muy larga esa pluma en algún momento va a tender por gravedad a caer hacia abajo y va a deslucir el canario por consiguiente no sé si lo vamos a solucionar pero ya pasó el año de cría y ese ejemplar no nos va a servir en ese caso y buscando digamos que estén asignados todos los rizos los tres esenciales y el resto en la raza que estemos evaluando ¿cómo opera? ¿cómo funciona el tema de cruzamiento por compensación de los rizos? ¿qué experiencia tenés? si te refería a la compensación a que me estoy imaginando vale decir ejemplifico un canario rizado del norte para continuar con la misma temática y la misma raza que tiene el dorso derecho un poco faltante un poco de menor volumen y el rizo izquierdo bien armado como corresponde en algún momento yo escuché cuando era chico cuando empecé a criar que tenía que cruzarlo con uno que fuera al revés entonces probablemente me salían los dos rizos correctos el macho con el dorso derecho caído la hembra con el dorso izquierdo por favor no lo hagan nunca porque vuelvo a repetirle que los defectos se multiplican y no creo que vayan a lograr ser buscados fortuitos casualidades de las genéticas que no son casuales pero nosotros en nuestro entusiasmo ¿viste? por ahí en un 10% podemos conseguir un pájaro más o menos rescatable pero por favor ese tipo de compensación no la hagan no la hagan porque no da resultado en mi experiencia y en el caso en el caso de los rizos que si bien tienen su existencia están en el lugar que deberían estar pero tienen son están por ejemplo un un flanco o un rizo del pecho o del manto que va en dirección contraria a la que debe ir ¿cómo te manejarías con esos ejemplares? bueno este es el caso particular particularmente en el rizo del norte suele pasar que puede tener un flanco caído como se llama o un flanco arriado como le dicen en otros lugares es hereditario es transmisible es es tremendo porque nos va a hacer trabajar todo el año vamos a lograr un montón de hijitos con los flancos arriados o caídos y y bueno dentro de en este en este aspecto debemos ser un poco estrictos en lo que ponemos a criar no deja de ser un pájaro bellísimo pero si hablamos en una charla técnica como esta técnica como esta debemos este ser altamente estrictos y en el caso cuando vemos por ejemplo más frecuente que lo hemos visto en la mesa de jura en los rizados padobanos que los rizos del pecho en lugar de converger hacia el centro y unirse como debe ser son ascendentes van hacia arriba que que evaluas ahí el mestizaje que cuestión está dando vuelta no bueno los los rizos del pecho del rizado padobano tienden a ir hacia arriba lo importante es la simetría los rizos del pecho tienden a ir hacia arriba tienen una dirección ascendente una direccionalidad ascendente no son tan verticales hacia arriba como los del gigante italiano que ya es notablemente hacia arriba pero es un un rizo del pecho que tiende a tener una ascendencia y no está mal bien y la última pregunta que no es menos importante y te pido que seas conciso porque así pasamos con Guille el tema del collar ¿cómo es el collar? ¿y cómo debe ser el cuello ahí concretamente en el en el padobano ¿cómo lo valorizamos? bien el collar puede ser concreto y corto el cuello es de pluma lisa y hacia abajo el collar es de pluma rizada y hacia arriba el pájaro que tiene que ser tiene el collar todo alrededor todo alrededor por eso se llama collar pero hay muchos casos en donde tenemos casi todo el collar entonces si bien es un ítem dentro de los es un subítem del primer ítem de 20 puntos que se transforma en 17 a partir del 2001 debe ser valorado y debe ser penalizado si no es completo el collar no tanto como para dejar el pájaro afuera porque te vuelvo a repetir que es un complemento del ítem más importante el collar es valioso define la raza nada más bien gracias Miguel gracias a vos Guillermo Guille vamos a tratar someramente en el tiempo que nos queda de hablar un poco de las razas que vos estuviste tratando en lo concreto en la parte de práctica por la experiencia que hemos visto en el cruzamiento y en las mesas de jura los ejemplares del desado del sur con cuello corto logran hacer la posición de trabajo óptima que buscamos en el juzgamiento no no para nada no sirven no la van a lograr tomar nunca la posición con el cuello corto la posición de trabajo no la logran o sea que vos lo desestimaría eso en el plantel para la selección digamos para el cruzamiento no tiene que tener cuello largo para formar el 7 la forma del 7 para tomar la forma del 7 tiene que tener el cuello largo es una posición de equilibrio que logra Miguel nos decía ahí que todas las partes tienen que estar plumadas a pesar de tener el rizo la dirección de la pluma en otro sentido el rizado del sur tiene una característica en algunas veces cuando vemos los juzgamientos que manifiesta el externón visible en ese caso ¿cómo lo tratamos en el juzgamiento? ¿qué hacemos? mirá con respecto a lo de las ahí se dijo sobre el largo de pluma sobre rizos en otros lugares de pluma lisa y me quedé en todos con ganas de participar en el rizado del sur el mayor problema es el volumen de rizos no entonces buscando el mayor volumen se cruzan animales canarios de pluma larga que también recién lo estaban tocando el tema y es donde favorecen la aparición de rizos en lugares donde tiene que ir pluma lisa entonces lo adecuado sería el cruzamiento de pluma media con pluma media o en algún caso que sea muy bueno uno de pluma larga con pluma corta algunos criadores hacían dos líneas dentro del criadero una de intenso por nevado normal y la otra de pluma larga por pluma larga y hacían la cruza entre sí para el final para el pájaro que iban a presentar otros solamente pluma media con pluma media por selección buscando los mejores ejemplares y con respecto a lo que me preguntabas ah no los defectos de pluma me faltó decir que a veces te llevan hasta tres años sacar los rizos de la zona de pluma lisa y no los lográs sacar del todo los defectos del cuello son muy difíciles de sacar creo que lo llaman cuello de víbora en realidad son rizos en el cuello y el esternón no es penalizable no es para nada no tiene que ser visible tiene que estar cubierto de pluma de pluma lisa el pecho compacta y lisa perdón por todo lo demás en aquellos ejemplares de patas donde las patas son cortas pequeñas no logran tener la la extensión adecuada o a coda tampoco van a lograr tampoco van a lograr la posición de trabajo las patas erguidas verticales al posadero no 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 si un si no tiene las patas adecuadas no van a lograr lograr nunca el ítem de mayor puntaje que es la posición y la forma así que no 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 entran dentro de la cría esos animales interactuando un poco con el rizado suizo que es la otra raza que vos que vos trataste viste que vemos algunos ejemplares que simplemente la única posición de trabajo que logran es tirar la cola debajo del palo con eso alcanza para que esté la posición de trabajo que nosotros buscamos en el en el óptimo de la raza no 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 tiene que tirar la cabeza hacia adelante para para formar la y tener flexionadas las patas para lograr la posición de trabajo y de equilibrio y eso formaría una forma elíptica o de semiluna y ahí recién lograría la posición de trabajo en el rizado suizo bueno y finalmente le hago una pregunta a mis dos colegas para cerrar y para terminar que tiene que ver un poco con nuestra tarea y con nuestro desempeño tanto a Miguel y a Guillermo que estamos en la rama ¿qué opinan un poco de esa situación donde dicen más que nada los rizados de posición en todos los ejemplares de posición pero particularmente ya que tratamos estos dos ejemplares de pluma rizada de posición que hay que irlos a jurar a la estantería ¿eso? ¿puede ser? ¿puede ser? Sí, dice adelante Mirá eso sería factible solamente para ver algunos de los rizos y la posición porque estaría el el canario tranquilo pero también sería factible en lugares donde hay pocos ejemplares en un campeonato argentino me parece que sería casi imposible ir a la con semejante cantidad de canarios no 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 en una local puede ser que puedas apreciar en la estantería o la la posición y algunos de los rizos pero después es necesario verlo en la mesa a la altura adecuada con el tiempo adecuado obviamente también que dicen que debería ser hasta de siete minutos por ejemplar pero que acá es poco factible no no se podría tanto tiempo Miguel no está claro Miguel vos qué opinás con respecto al punto de vista que estás preguntando Fernando hay en primer lugar un planteo de contrapelo que es que cuando yo estudiaba para ser juez me decían que en principio los jueces no deberían entrar previo a la jura a los a los a las exposiciones para poder mirar como yo como fanático lo hacía entraba miraba todos los pájaros y y ahí me di cuenta haciendo ese trabajo que no estaba bueno eso que se proponía porque los pájaros no tienen identificación del propietario cuando vos entras con la exposición tiene solamente un número y podés entrar y me di cuenta también que a diferencia con Guillermo considero que los pájaros de postura ayudarían mucho si pudiéramos pasar caminando y poder mirar los pájaros que realmente adoptan la posición en ese estado de tranquilidad y reposo que están sin el agite que significa llevarlos y traerlos ponerlos arriba de una mesa correr la jaula y llevarlos para acá y llevarlos para allá en ese momento yo he observado que los pájaros adquieren la posición de manual en muchos casos y es bueno evaluarlo sería muy bueno poder hacerle un tilde a ese pajarito una especie de prejuicio para saber que ese pájaro en algún momento obtuvo la posición posteriormente cuando llega a la mesa descubra el juzgamiento yo sé a través de ese tilde que ese pájaro sí se para y voy a esperar que se pare le voy a dar el tiempo pero ya tiene una preaprobación mía con respecto solamente a la postura los rizos por supuesto pero no puedo ver los rizos en un estante a una cierta altura o a una inferior altura me costaría mucho pero me gustaría que exista ese plan B para poder de alguna manera agilizar sobre todo cuando hay muchos pájaros agilizar sobre todo cuando hay muchos pájaros en el caso de la posición nada más una cosita quería agregar los campeones argentinos no digo la mayoría no puedo cuantificarlo pero paran en la mesa paran en la estantería paran a los 20 días cuando están saliendo del nido es un pájaro ya cuando están bien trabajados que lo primero que hacen es tomar la posición de trabajo después cuando tenés mucho tiempo para tener que evaluarlo yo no digo no darle tiempo obviamente pero cuando tenés que darle tanto tiempo hay un tema con el ítem de condición general que es el acostumbramiento a la jaula al griterío al bueno ya ahí tendríamos una una diferencia con los demás y hay que esperarlo tanto tanto no me parece y con respecto a mirarlos en el campeonato argentino con la cantidad de ejemplares que hay no me parece pero bueno no sé nos gustaría saber la opinión tú ya que soy el director de la rama no yo opino que cuando uno tiene un tiempo y se puede adoptar el criterio se pueden evaluar algunas cosas en la estantería como como es la posición es la única situación que se puede evaluar concretamente pero que tranquilamente y como decía Guillermo se puede evaluar más con el tiempo que nosotros estamos acostumbrados a asignarle a los ejemplares los cuales ustedes ya saben que es un tiempo que se le da muy más que razonable diría yo donde podemos observar bien por lo general aquellos ejemplares de posición rápida y como decía Guillermo que ya se le nota la calidad desde un principio logran ese óptimo que nosotros estamos buscando yo creo que de ninguna manera el juzgamiento en la mesa concretamente como lo hacemos nosotros genera algún tipo de ventaja o cuestión porque por lo menos toda la rama y todos los colegas que la formamos estoy seguro que le damos el tiempo más que suficiente para evaluar la posición y el sacrificio que hace el criador así que bueno yo creo que si bien es una situación o una alternativa que puede tornar y evaluarse para nada desmerecida ese juzgamiento que hacemos en la mesa que también de alguna manera claramente evaluamos por supuesto la posición y obvio los rizos que por la cercanía es la forma más fácil pero analizamos en concreto todos los ítems de la tabla yo creo que no o sea lo veo como una alternativa razonable a veces un tanto dificultosa de ejecutar pero que para nada el otro sentido de juzgamiento les genera algún tipo de desventaja deportiva a cualquiera que adopte una posición porque terminamos evaluando en conjunto y bueno así que no lo veo lo veo de esa manera sin perjuicio de que es una cuestión que da para un debate con respecto a la mesa de jura con respecto a la mesa de jura lo último perdón me parece que igual la mesa en la que juramos a veces no es la más adecuada me gustaría una mesa más alta más despegada de los jueces que permita más tranquilidad al pájaro al canario y permita observarlos mejor en posición y risos todo nada más bien Fernando quiero trasladarte un par de preguntas que hay de la gente que está en el canal de YouTube y después dejarle la palabra un momentito a Rodrigo acá la gente pregunta que aconsejan a alguien que recién quiere comenzar a criar risados me calculo yo que se debe referir con qué raza empezar un poco orientar desde ese lugar yo yo le aconsejaría bueno no sé Guille la querés responder a Cesenia no 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 empezamos después yo digo algo no no yo yo aconsejaría cualquier o sea que compre la raza que le guste como dijo Miguel hay ejemplares que son bien de fanáticos porque hoy disponerse a criar un risado parisino un gigante italiano un paduano mismo tiene una complejidad importante yo por ahí arrancaría primero comprando buena calidad ejemplares de buena calidad y con algún ejemplar de rizos básicos como puede ser un rizado del norte como dice Miguel que es el antecesor de todos y por ahí criando un ejemplar de ese tipo algún rizado fiorino que tienen una producción bastante son de criar y bueno no me no me ocuparía de los ejemplares de gran talla porque realmente tienen una complejidad importante y no es fácil lograr el óptimo así que bueno Guille no que haga una buena selección de ejemplares y si arrancaría con las con los rizados más comunes del sur del norte pero también son los más competitivos entonces una muy buena selección de los ejemplares y preferiría poner dos o tres yuntas nada más y no muchas no bien seleccionadas sino muy buena presión de selección que haga eso es lo que le diría bien les traslado la siguiente pregunta qué tipo de jaula en función de las razas que estuvieron desarrollando son las ideales para criar las mismas Miguel activate el audio Miguel bueno gracias en mi caso que hago casi todas las razas de de carne a los rizados les puedo decir que pueden empezar por cualquier raza con buenos ejemplares en algún momento supe escuchar alguna vez que no criaban que los rizados no criaban yo les puedo dar ejemplos y filmaciones tengo publicadas por todos lados de canarios parisinos que crían sus pichones de canarios padobanos que sacan nueve pichones y de buena calidad de rizados del sur excelentes criadores hasta utilizados por muchos de nodrizo de fiorino cunden como decía en el campo cunden los fiorinos sobre todo los que no tienen tanta calidad son mejores para criar hasta son usados de nodrizo los rizados del norte bueno es una raza intermedia que puede criar desde nodrizear a un rizado fiorino hasta un rizado parisino pero son excelentes criadores de muy buena salud en tanto y en cuanto tengan todas las condiciones de alimentación como corresponde temperatura iluminación las básicas la jaula te preguntaban Miguel la jaula de la cría la jaula la jaula te preguntó en qué jaula sería óptimo criarlos cuál aconsejaría vos una jaula más alta de 8 vasos de 6 vasos en el caso de los canarios de gran porte rizados como padobanos y parisinos sí son jaulas un poco más altas para que tengan la posibilidad de volar un poco de poder pisar de desempeñarse con sus pichones 3-4 pichones grandes en una jaula tradicional de cría de 48 o van a estar demasiado incómodos y no sé si va a ser fructífera la producción no así en un rizado fiorino que se puede criar en una jaula de 48 pero tenemos todas las medidas de jaulas y las diferencias de precio entre jaulas no son tan importantes como para sacrificar a un pájaro en una jaula que no le corresponda repito padobanos y parisinos en jaulas de mayor altura y mayor tamaño yo lo suelo hacer en medias voladoras en medias voladoras me queda bárbaro y si no en jaulas de 60 también funciona muy bien bien bueno le dejo por ahí la palabra ahora a Rodrigo que quería contribuir con la charla Rodrigo buenas noches como están me van a ver me van a escuchar solamente porque en el lugar en el que estoy no hay luz en este momento así que tuve que activar los datos móviles y bueno y con eso me voy a arreglar para empezar agradecerle a los colegas por los conceptos vertidos ha sido una charla muy detallada bueno y afortunadamente extensa y pormenorizada quería solamente agregar a temáticas que han tratado lo primero tiene que ver y esto no solamente tiene que ver con razas de forma y postura tiene que ver con la canaricultura en general y habla del largo de plumas el tema del largo de plumas es una cuestión que hace que encontremos canarios de colores y razas de distinto largo de pluma sean nevados o sean intensos o sean mosaicos y bueno no tenemos que hacernos demasiado problema lo que tenemos que hacer es seleccionar el largo que necesitamos es simple hablaban de los rizos en los intensos y en general como en un momento dijo Guillermo hay planteles que se pueden trabajar para una determinada línea por separado puedes tener canarios de pluma un poco más larga nevados de pluma un poco más larga para lograr darle un poco más de volumen a los intensos por ejemplo en un rizado del norte intenso vas a poder si querés seleccionar algunos nevados de pluma un poco más larga para que los intensos que vengan de esos nevados tengan la opción de ser intensos de pluma un poco más larga me parece un detalle importante a tener en cuenta seleccionar los ejemplares de acuerdo a lo que uno quiere sacar otra cosa que quería decir es que me parece importante en los canarios de posición hay una conjunción Guillermo hablaba hace un rato de que el campeón argentino a los 20 días cuando sale de nido seguramente va a tener la postura que va a tener el día de la jura en el campeonato y la misma postura que tiene en la jura de la clásica un mes antes yo creo que esto es cierto pero que también hay otras condiciones que se le pueden generar a los canarios para que esa cualidad sea todavía optimizada que es que estén en la jaula correcta con las dimensiones correctas que tengan el posadero correcto como decía Miguel en un principio de la charla educarlos en la posición hay diferentes maneras ya sea el lugar en el cual uno le coloca el comedero la altura a la cual pone el posadero entonces toda una conjunción me parece que de ambientación de educación y de genética es un trabajo claramente no es lo mismo criar un canario de posición que criar un canario por ejemplo que su posición natural es la normal en este tipo de casos el rizado del sur el rizado suizo y tantos otros de posición requieren de un trabajo completo así que bueno estas dos cositas solamente y bueno me faltó agregar lo que tiene que ver con cómo iniciar una raza ya sea de rizos o de cualquier otra naturaleza de forma y postura que es lo que vengo diciendo desde hace mucho sobra información por todos lados en la web sobre información hay criadores muy experimentados que pueden trasladar información entonces aquel criador que quiere empezar a criar un color o una raza ya sea rizada o de pluma lisa que se informe que averigüe que hable con los criadores experimentados que se deje ayudar que se deje asesorar ese es el camino más corto me parece bueno después hay una parte que tiene que ver con la experiencia de cada uno y bueno me parece que por ese lado va la cosa les agradezco de nuevo el haber llevado adelante esta charla el haber participado el el habernos ayudado a toda la fac una nueva transmisión de conocimientos bueno gracias Rodrigo Fernando bueno agradecerle a los colegas que pusieron también los temas a la federación que nos da este espacio para para seguir difundiendo como decía Miguel y bueno como decía Rodrigo también poner a disposición nuestros conocimientos y creo que el trabajo de la federación para cualquiera que se quiera iniciar que bueno sabe que puede acudir a nosotros a la rama a Guillermo a Miguel a hablar conmigo para que podamos orientarlo y concretamente iniciar con alguno de estos ejemplares que siempre recomiendo que sean de calidad y que estén a la altura del stand así que bueno gracias a todos bien les transmito también que bueno la gente que participó en el canal de YouTube deja su salud acá un colega Oscar García Trevín también da gracias por la transferencia y la ampliación y profundización de los conocimientos y bueno muchos de los presentes la gratitud por los contenidos vertidos tanto por Miguel Guillermo y Fernando bueno para ir cerrando no sé si Sergio quiere decir unas palabras y vamos haciendo el cierre cada uno de ustedes para culminar la charla bueno bueno sí felicitarlo muchachos realmente impecable Miguel Fernando Guillermo me voy con los rizos acomodados así que bueno no es mi metier el tema de los canarios con rizos pero me ha gustado escucharlos fueron muy claros y bueno y lo felicito porque realmente fue muy pero muy entretenido y muchas gracias por esta labor no son simétricos tus rizos así que te vamos a descontar algo gracias que los tengo Miguel nuevamente agradecer el espacio que nos brinda la federación y ojalá que les haya sido de aporte todo lo que desarrollamos en el en el colegio de porte gracias bueno sí Gisermo adelante bueno no no gracias y disculpen los problemas que surgieron por el cambio de computadora la verdad hubiese sido mejor el brochecito viste yo me reía el brochecito pero de Miguel pero bueno me pasó a mí bueno un gusto haber estado con ustedes gracias bueno Fernando gracias bueno ojalá nos encontremos pronto y sigamos hablando de rizado así que un saludo a todos gracias a los que nos vieron y a los colegas un abrazo bueno muchísimas gracias les quiero transmitir el saludo del presidente de la Federación Argentina de Canaria y Cultura Raúl Alche que no pudo estar presente pero bueno les deja su saludo y la gratitud también por la charla así que bueno muchísimas gracias a todos los que participaron del canal de YouTube y nos estaremos viendo en una próxima charla dentro de pocos días muy bien saludos chau 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 gente colegas chau 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 chau